Yo me llamo Ángel del Carmen Maya, Maya. La edad mía de 84 años, 4 meses, 10 días. Yo acá vivo desde el año 67. Tenía a mi compañera, pero mi compañera falleció ya hace como 12 años. Un ataque paro cardíaco acá mismo en esta playa. Y entonces yo sigo radicado acá, porque las miras mías... He de morir aquí. Así como... Cómo va a ser mi esposa acá. Y cómo pasa el tiempo. Como el viento en las montañas. Y sin embargo crece. Crece este amor de mil mañanas. Esta historia tiene una larga data. Hace ya más de 10 años, desde la instalación del puerto, comenzamos esta relación y este vínculo con el sector pesquero artesanal. Más allá de los convenios, una relación que es basada en la confianza, donde de alguna u otra forma hemos podido irnos vinculando para poder desarrollar distintas líneas de trabajo. Y en este proceso hemos ido creciendo juntos, hemos ido construyendo. Sus ganas de poder diversificar también la actividad productiva, ya que el sector pesquero artesanal es un sector muy regulado a nivel nacional. Entonces, necesitan empezar a abrir un poco más las alas para poder lograr los objetivos que ellos se plantean en términos de empresa y también en términos personales, en términos de mejora de calidad de vida. Hace varios años hemos estado trabajando con CMP Caldera. Nos ha aportado en varias oportunidades bastantes proyectos que han sido beneficiosos para la caleta y los pescadores de este lugar. Hemos puesto luz con energía solar para el resguardo de las embarcaciones, la salida de los pescadores en las horas de la mañana, en la amanecida. Hemos construido una sede para el sindicato. También hemos tenido unos generadores. Nosotros tenemos luz, una energía desde las seis y media hasta las doce de la noche. Nos ha traído mejor bienestar para todos los pescadores que estamos residentes en este lugar. Nosotros hemos tenido bastantes avances, bastantes logros gracias a la ayuda de la empresa. Por ejemplo, el desarrollo de la cooperativa. Cuando la empresa llegó acá, nosotros éramos un grupo de pescadores que solamente vivíamos acá. Ellos nos instaron a agruparnos, a asociarnos para poder mantener una relación. Nos han ido ayudando en distintas cosas, proyectos por ejemplo. Nosotros ahora estamos a las puertas de que nos vengan a construir un muelle, un atracadero. La empresa igual ha sido clave porque gracias a esta alianza se han dado las conversaciones para que este proyecto pueda salir adelante. Hay una caleta que la misma autoridad ha denominado como caleta modelo. Como sentar un poco el estándar de caleta en términos de infraestructura, pero también de relacionamiento con el entorno. Evidentemente seguir trabajando futuro en la operación del puerto con todas las actividades que requiere la pesca artesanal, que es perfectamente compatible y acá tenemos una muestra indiscutible. Hemos sostenido proyectos productivos por parte de SMP. Hemos buscado una máquina de hielo que le estamos haciendo un cambio de condensador que ya cumplió su vida útil. Le da mucha ampliación también, una anticámara a la máquina de hielo. Hemos puesto viradores hidráulicos, la tecnología. Antiguamente tú andabas con un escandallo, ahora tú tienes una ecotonda que te marca el fondo marino. El poder concretar, de poder tener trabajo con todo el colegio municipalizado y también no municipalizado, donde se hizo una escuela de educación ambiental. Eso llena de orgullo porque a la larga que los pescadores estemos situados en ese sentido, en conjunto con la empresa, también genera alianzas y desarrollo hacia la misma comunidad. Hemos avanzado hartas cosas, por ejemplo, en cuanto al oficio, el convenio que hicimos por cinco años, los beneficios han sido bien utilizados, nosotros le hacemos seguimiento a eso. Mi nombre es Juan Sae, hace aproximadamente como ocho años que trabajo en el alga. Y aquí como me ve, pues forcejeando con la araña. CMP nos ha ayudado en la mejora de vivienda. Porque antes vivíamos en carpa, primero vivíamos en carpa y después teníamos unos ruquitos así, con tablitas así viejitas, pero ahora los dieron para hacer una vivienda buena. Pues bueno, igual esa ayuda así, igual sirven en carleta, pues para la mejora de vivienda, todas esas cosas nos ha ayudado en carleta. Porque antes vivíamos en ruquitos, ¿no? Y ahora tenemos piezas bien armadas, con el piso y todo eso, así que bueno, se ha portado bien el proceso en este momento. Allá está viviendo más cómodo, para mi hija, para todo. Y ahora por lo menos estamos más cómodos. Y los otros que los ayudaron harto con unos generadores para la luz, porque igual antes los alumbrábamos con vela, ¿no? Nada que decir de ellos, se han portado muy bien con nosotros. Tenemos la ventaja que somos profesionales que hemos trabajado muchos años en el sector, por lo tanto los conocemos y en este proceso de aprendizaje hemos ido creciendo juntos. Me siento satisfecho. Uno en el transcurso de la vida profesional va desarrollando distintas actividades, pero si hay alguna que me ha producido la mayor satisfacción es trabajar con el sector pesquero artesanal. Y siento una satisfacción plena cuando un viejo se te acerca y te dice gracias. Hoy día existe la confianza y existen las voluntades de trabajo, y mucho más allá que eso, existen sueños compartidos con la comunidad que con mucha ansia estamos viendo cómo se están empezando a gestar y a desarrollar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!